La noche está encendida, siento la tensión Tus manos en mi cintura, como una canción Las miradas se cruzan, no hay nada que ocultar Sabes lo que quiero, pero tengo que pensar Tu aroma me envuelve, me cuesta resistir Las ganas se acumulan, me hace sonreír Pero sé que el deseo tiene que esperar Lo que vale la pena, no se puede apresurar Tengo un montón de ganas de ti Pero debo reservarme, no caer en la tentación Porque sé que de las cosas demasiado fáciles Ni se quiere ni se respeta en corazón Así que tendrás que tener paciencia Imagínate que soy como ese poste tras las ventajas Con abundante nata y crema de fresa Te acercas despacio, intentas seducir Susurras al oído, intentas persuadir No es que no te quiera y que no te desee Pero prefiero que esto madure y crezca a su manera Me empiezas con palabras, con tu forma de mirar Pero dentro de mí sé que debo esperar No quiero que esto sea algo pasajero Quiero que valga la pena Que sea verdad, valga la pena Que sea verdadero Tengo un montón de ganas de ti Pero debo reservarme, no caer en la tentación Porque sé que de las cosas hemos estado fáciles Ni se quiere ni se respeta en corazón Así que tendrás que tener paciencia Imagínate que soy como ese poste tras las lentejas Con abundante nata y crema de fresa Cada momento contigo es un juego de control Una noche ante el deseo y el autocontrol Si puedes esperar, te prometo algo más Lo que viene después será mucho mejor que lo que puedes imaginar Tengo un montón de ganas de ti Pero debo reservarme, no caer en la tentación Porque sé que de las cosas son demasiado fáciles Ni se quiere ni se respeta en corazón Y que tendrás que tener paciencia Imagínate que soy como ese poste tras las lentejas Con abundante nata y crema de fresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!